En el parque principal se dieron de nuevo cita a los emprendedores del municipio, esto para ofertar a los habitantes del municipio sus productos y servicios. Esta feria es organizada por la Administración Municipal. Esta feria, que se realiza del 17 al 20 de marzo en la Plaza Ruiz y Zapata, rindió homenaje a la mujer sonsoneña, dentro del marco de la Conmemoración Internacional de los Derechos de las Mujeres. Precisamente para reconocer la valentía, la tenacidad, el liderazgo que tiene la mujer sonsoneña. En esta feria usted va a encontrar una cantidad muy significativa de mujeres sonsoneñas, tanto de la zona urbana como de la zona rural, que han venido a mostrar sus unidades productivas, que han venido a mostrar sus emprendimientos. Y bueno, nosotros desde la Administración Municipal estamos en la obligación de habilitar estos espacios. Y es una forma de cumplirle a todo el tejido empresarial del municipio sonsone, a los pequeños y medianos negocios. Alimentos, productos procesados, artesanías y plantas son algunos de los elementos que se pueden adquirir en la feria de emprendimiento. Mi unidad productiva es el jardín, las plantas. Tanto jardín ornamental como medicinal. También vendemos abonos y damos la orientación cómo debe de administrarse cada planta. Esta idea surgió cuando la pandemia, que tanta gente sufría de estrés y lloviendo alrededor de toda mi finca, con una hija de Medellín y con Mónica Andrea Canzonzon, ya cuadramos el emprendimiento de alegrar los hogares con todas las plantas. Gracias a las salidas aquí a la plaza ya hemos creciendo bastantico. Para los emprendedores locales, estas ferias son muy importantes a la hora de fortalecer sus negocios, darse a conocer y realizar sus ventas. En este tipo de ferias, más que ser una vitrina, también es un espacio para conocernos entre los emprendedores de Sonson, unos que llevan un proceso mucho más establecido, otros que apenas están en proceso de iniciación. Pero realmente es un espacio muy chévere porque podemos interactuar, conocernos, encontrar incluso aliados estratégicos que ofrezcan, por ejemplo, opciones para empaques o imagen o productos de materia prima. Entonces, más que también ser una importante vitrina para que la gente nos conozca, es un espacio para compartir entre unidades productivas. Hay una situación muy importante y es nadie quiere lo que no conoce. Entonces, haber empezado con una campaña importante en medios de comunicación del municipio y los medios de comunicación institucionales, precisamente para dar a conocer lo que hay detrás de cada unidad de negocio. La vida de muchas personas que depende económicamente de estos espacios. Entonces, eso le va dando una visibilidad importante en el municipio. La invitación a los habitantes del municipio es a darse la vuelta por el parque principal, conocer los emprendimientos locales, antojarse y apoyar lo local.